La imagen del día, Félix Moreno, gobernador regional del Callao, junto al fiscal Hamilton Castro, contando el dinero que alegó ser parte de su sueldo. Esto durante el operativo simultáneo de allanamiento a las casas de Moreno en el Callao, en Magdalena y La Molina. Félix Moreno es acusado de recibir una coima de 4 millones de dólares de Odebrecht por la licitación de la Costa Verde del Callao. Bienvenidos a 90 Noche. Estos son nuestros titulares. La esposa de Félix Moreno compró una casa de poco menos de un millón de soles en efectivo. Y 300 piuranos damnificados fueron rescatados por la Policía Federal Mexicana. Delincuentes asaltan y hieren a un cambista en Salamanca. Otras dos personas también resultaron heridas. Y tras ganar la medalla de oro en la Maratón de Santiago, ya en Lima, Inés Melchor le envió un mensaje a los damnificados. Y vamos con el desarrollo de la información. La Policía y la Fiscalía, ad hoc del caso Odebrecht, allanaron por más de 12 horas las viviendas del gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Ahí se han decomisado importantes documentos. Hizo de todo para evitar a la prensa. Primero le evadió intentando distraer a los medios con la salida de personas por la puerta falsa de su casa, ubicada en La Molina. Segundos después, Félix Moreno, el gobernador de la región Callao, aparentemente salía raudamente por la cochera en esta camioneta de lunas polarizadas. Es en esta vivienda del cruce de las calles Jacarandá y el Bucaré en La Molina que fue ubicado Félix Moreno tras el allanamiento de su vivienda la noche del domingo. En esta foto aparece en su dormitorio, contando dinero y al lado del fiscal Hamilton Castro, quien tiene a cargo la investigación Odebrecht. Esta es la puerta principal de la vivienda ubicada en el distrito de La Molina y pueden darse cuenta que ha sido forcejeada, está rota la madera, la cerradura también está forcejeada, inclusive el marco de la puerta. Y es que la policía con presencia del fiscal hicieron el deserraje y reunieron documentos importantes para la investigación en su contra de una supuesta coima que habría recibido Moreno por parte de Odebrecht, de cuatro millones de dólares por la obra de la Costa Verde Callao. Poco más de 12 horas duró la diligencia en su casa de La Molina. A su salida, el fiscal Castro también evitó la prensa. En simultáneo, la propiedad del cuestionado gobernador regional ubicada en El Callao fue llanada donde se recogió gran cantidad de documentos para la investigación. Por el momento, Félix Moreno no cuenta con orden de detención. Cabe precisar que Moreno es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos relacionado a presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El publicista brasileño Luis Favre, señalado por entregarle dinero al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, negó la acusación. El asesor reconoció que trabajó en la campaña de Félix Moreno del 2014, pero negó tener vínculo con las empresas brasileñas investigadas por sobornos. Mediante un documento, la fiscalía lo señala como intermediario entre junio de 2014 y marzo del 2015. Según el Ministerio Público, Moreno habría recibido 2 millones de dólares de Odebrecht por la buena pro... 4 millones, perdón, por la licitación de la Costa Verde del Callao. Y en el informe especial de Latina, conozca la lujosa mansión que adquirió la esposa de Félix Moreno, Rosmery Segura Neira, por la que pagó casi un millón de soles en efectivo. Esta lujosa residencia no solo se ha convertido en una de las mayores interrogantes en el caso de Félix Moreno. Sus muros esconden sospechosas y millonarias transacciones. En noviembre del 2010, a solo un mes de dejar la alcaldía del Callao, la esposa de Félix Moreno, Rosmery Segura Neira, adquirió esta lujosa mansión de 675 metros cuadrados por 294 mil dólares. Al cambio de esa fecha, 850 mil soles. No solo llama la atención el bajo precio de la residencia en pleno boom inmobiliario y en una de las zonas más exclusivas de La Molina, sino que la transacción genera suspicacias. Y es que la esposa de Félix Moreno, entonces consejera regional en el gobierno de Alex Curi, con un sueldo de apenas 12 mil soles, pagó al cash por esta mansión en la que ahora vive con el gobernador del Callao. Según la estacta que celebra la compra-venta, la vendedora declara indubitablemente que tiene por cancelado el pago del importe total del precio de venta estipulado. ¿De dónde logró obtener casi un millón de soles para la costosa adquisición? Durante ese periodo, Félix Moreno percibía 11 mil 200 soles como alcalde provincial. Buscando respuestas que no llegarían, la tina fue hasta la vivienda. Sin embargo, un grupo de seguridad del hoy gobernador regional nos obligó a marcharnos. Así, las alarmas apuntan a la transacción. Quien figura como representante en la venta del inmueble en La Molina es Ricardo Puga Panay, quien coincidentemente se dedicó a brindar asesorías externas a la municipalidad de Félix Moreno hace el 2010. La mansión fue adquirida bajo el régimen de separación de bienes del matrimonio Moreno Segura, mecanismo que protege al patrimonio individual ante una medida de embargo. Pero el desembolso de casi un millón de soles no fue el único dinero invertido en esta casa. Se construyó una piscina, cercos, jardines exteriores, ingreso vehicular para dos autos, un hall, un living con chimenea, un jacuzzi en el dormitorio principal, vestidores y habitación en la azotea para las empleadas del hogar. Esta no es la única propiedad comprada al cash. La tina le presentará mañana el moderno departamento adquirido tras asumir la presidencia regional del Callao. El empresario israelí Gil Shavit quedó detenido en el Ministerio Público. Según la investigación fiscal, él sería el vínculo entre Odebrecht y el gobierno regional del Callao, a quien se indica pagaron una coima de cuatro millones de dólares. Este hombre de polo blanco que camina preocupado y habla por teléfono es Gil Shavit. Está dentro de su casa, junto a la policía. Horas antes, él había sido intervenido en el aeropuerto, mientras que al mismo tiempo, en su casa, en Barranco, llegaban agentes de la policía y el Ministerio Público para allanar la vivienda. En el aeropuerto, Gil Shavit caminaba tranquilo, estaba custodiado por la policía y hasta parecía posar para las cámaras que le tomaban fotografías. El empresario israelí acababa de llegar de Cuba. En esta foto se observa a Shavit llevando sus cosas antes que los policías lo intervengan. Shavit fue llevado hasta la Dirección de Seguridad del Estado dentro del terminal aéreo y luego hasta su vivienda. Fue cuando llegó aquí que empezó a evidenciar su nerviosismo. Caminaba de un lado a otro y no dejaba el teléfono. Su detención se realizó la noche del domingo en el Callao. Del aeropuerto fue llevado a requisitorias y finalmente quedó recluido en el Ministerio Público. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro pidió su detención preliminar. Pero, ¿quién es Gil Shavit y por qué ahora la justicia ha puesto sus ojos en él? Shavit es un ciudadano israelí, empresario con más de 12 años en Lima. Según información fiscal, fue él quien hizo contacto con la empresa Odebrecht en el 2012, presentándose como representante del gobierno regional del Callao. En el 2013 habría ido junto a Félix Moreno proponiéndole a los funcionarios de Odebrecht modificar las bases de la licitación para la obra Costa Verde-Tramo Callao para restringir la participación de otras empresas a cambio de un soborno de 4 millones de dólares. En este documento, el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional se especifica los montos que habría recibido Shavit de Odebrecht. El 4 de julio del 2014 le entregaron la suma de 350 mil dólares y el 16 de abril del 2015, simulando un contrato de consultoría, le pagaron 410 mil dólares a la empresa Cardiff International LTDA. Los pagos se interrumpieron en junio del 2015, luego que fuera intervenido Marcelo Odebrecht. Y un campista fue asaltado en plena zona comercial de Salamanca. Producto del robo, el hombre resultó herido, al igual que otras dos personas. Diana Pozo nos da la información. Muchas gracias, muy buenas noches. Lo último que se tiene de información de este asalto a un campista es que cuatro personas resultaron heridas y se encuentran en el hospital 2 de mayo. Dos de estas, su pronóstico es reservado. Uno de ellos es justamente el campista, identificado como Epifanio Pizarro Cruz, de 50 años de edad. Él corre el riesgo de la amputación de una de sus piernas, producto de los impactos de bala recibidos por parte de al menos cinco delincuentes que lo cercaron y le robaron la suma aproximada de 15 mil dólares. Es la información que ha brindado la policía cuando se produce este asalto en el cruce de la calle de las Tunas con circunvalación. De otro lado, también se encuentra con pronóstico reservado Hugo Yactayo Audante, de 28 años de edad. Un hombre que se encontraba a bordo de un vehículo de transporte público y que recibió una bala perdida en medio de este forcejeo que se realiza entre los delincuentes y la víctima. Además, otras dos personas resultaron heridas y se encuentran fuera de peligro. Se trata de los dos sobrinos del campista. Por lo pronto, la policía cabe precisar que encontró el vehículo que se utilizó para este asalto. A tan solo unas siete cuadras del lugar se halló una camioneta color blanca y la policía ha determinado que en efecto este vehículo se utilizó para el robo. Una vez que se cometió este hecho y se dio parte de la policía, se emprendió rápidamente una persecución encontrándose este vehículo y los delincuentes lamentablemente se dieron a la fuga corriendo. Se presume que habrían además otros dos vehículos también que habrían participado de este ilícito. Importante señalar además que el vehículo hallado abandonado en Salamanca había sido reportado como robado el pasado 16 de marzo. Las investigaciones entonces van a continuar en torno a este asalto y por lo pronto se espera también mayor información sobre la situación de esas dos personas heridas que se encuentran todavía con pronóstico reservado tras este asalto en Salamanca. Adelante. Bueno, gracias a Diana por la información, pero seguimos atentos a lo que pasa en el norte. Piura, ahí tenemos a nuestro enviado especial José Montanches que actualiza la información. Buenas noches. Lorena, buenas noches. Estamos, como comentas, en Piura actualizando la información. La situación parece normalizarse, pese a que el día de hoy, entre las 9 y las 10 de la noche hubo una lluvia bastante intensa. Sin embargo, cerramos ya una ciudad iluminada con varios servicios ya restablecidos. Hablamos, pues, de la luz, del agua en algunas zonas. Sin embargo, podemos mencionar de que hay unas otras zonas en la ciudad como Castilla que todavía siguen pasando algunas, digamos, penurias para sacar el agua de sus hogares. Lo que queremos comentar también es que en lo que cuenta el Niño Costero, la alerta se mantiene, pues, hasta el 4 de abril con posibles lluvias y tormentas eléctricas. Lo que queremos comentar es que esta mañana estuvimos con la Fuerza Aérea y hemos llegado a un pueblo llamado Yamango, a 1.200 metros sobre el nivel bar, en un rescate impresionante. Adelante con la nota. Pese a las condiciones climatológicas totalmente adversas, la Fuerza Aérea ha logrado llegar hasta Yamango, ubicada en la misma región, Piura, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y como vemos, el helicóptero está, pues, repleto y las personas ahora van a recogerlo de manera ordenada para poder beneficiarse. Ellos han estado esperando por varios días, según tengo entendido. ¿Cuántos días, amigos, han estado esperando en Estados Naciones? Hace 15 días. 15 días que esperaba donaciones, caballeros. Cosas que le van a servir. ¿Por qué? Porque este pueblo se encuentra aislado. Ha quedado aislado después de los desbordes, de estas quebradas que terminan en el río Piura y generaban, pues, toda esta inundación en la gran ciudad. El paciente viene aproximadamente hace 30 horas con dolor intenso abdominal. Lamentablemente ya no tenemos nada, no tenemos ni medicamentos, no hay pase, no tenemos ambulancia, no tenemos cómo referir al paciente. Tiene que excertar una apendicitis. Entonces, probablemente es un abdomen agudo que tiene que ser tratado quirúrgicamente. ¿Si no se ha llegado hoy día, iba a resistir? Probablemente no. Estamos acá a la de Dios, a la suerte. Y gracias a Dios vino la ayuda hoy día. ¿Cuántas veces se puede hacer esto por día? ¿Cuánto evalúa usted? ¿Cuántas veces se puede hacer? Al día, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, un día como hoy, que es dificilísimo. Dificilísimo una sola vez. ¿De dónde proviene esta donación exactamente? ¿Son de varios lugares? Del gobierno regional, de los alcaldes, todo un conjunto para poder traer toda esta donación a este pueblo. María, sube, sube, sube. Estaba cortando, habla, si quiere, sube. ¿Voteles? Todos los paraméricos de las fuerzas aéreas están atendiendo a una de las personas que han rescatado que el pueblo de Yamanco ya necesita atención urgente, ya que tiene un dolor abdominal que podría tratarse de una apendicitis. Esto tiene que ser rescatado ya en la ciudad. Luego de haber sido rescatada, ha sido traída hasta Chulucanas, donde va a ser atendida por médicos de este lugar. Está junto a su esposo, quien tiene mucha fe en su recuperación después de haber sido traída por la Fuerza Aérea. En Chulucanas también, a raíz de que se ha visto y se ha escuchado este helicóptero, hay unos pobladores que se han acercado pensando quizás que se iba a traer donaciones. Sin embargo, ya los tripulantes se han acercado a estas personas a explicarles en qué consiste esta pequeña visita. ¡Fuerza Aérea del Perú! ¡La fuerza de todos los peruanos! La fuerza de todos los peruanos que está haciendo un gran trabajo ahora la FAB, rescatando gente que, como bien contaban, con una apendicitis a la mano de Dios, decía el médico si no hubieran llevado. José, pero tenemos más. Correcto, Lorena. De hecho, no sé si la gente sabía, por ejemplo, aquí en Piura también estuvo la Policía Federal Mexicana. Eran 35 personas que realizaron un trabajo impresionante durante ocho días. Rescataron más de 300 personas y justamente la historia que conocerán a continuación es parte de su trabajo. Adelante. Con los cascos amarillos puestos, están listos para la acción. Tras aterrizar, apresurados bajan de la aeronave para salvar a los damnificados en Piura. Esta vez la ayuda viene de tierras lejanas. Se trata de 35 miembros de la Policía Federal Mexicana que llegaron al rescate. ¿Cómo se coordinó esta ayuda para Piura? Fue a través de Ameripol. Fue una solicitud a nuestra Policía Federal solicitando la ayuda de un grupo de rescatistas especializados en aguas rápidas y rescate vertical para apoyar. Y pues estamos aquí para apoyarnos. Esta vez llegaron a Chatochico, donde encontraron a una mujer grave por las complicaciones de la diabetes que padece. De inmediato actuaron para salvarle la vida. De hecho, el día de ayer realizamos la última extracción aérea con ejército de la Fuerza Aérea de aquí y personal de Policía Federal para sacar a una señora de 77 años que tenía pie diabético y se estaba gangrenando. En los ocho días que permanecieron en nuestro país, también fueron a las zonas de Pedregal, Catacaos y Chato Grande. Con el apoyo de la Fuerza Aérea Nacional, la Policía Federal Mexicana rescató a más de 300 personas. Como señaló uno de sus miembros, en estos momentos de tragedia, la unión de más países hace la fuerza. Muchísimas gracias a ti, José Montánchez, por darnos la información desde Piura y también a Jaime Carrillo, que es tu cámara, allá en la zona de la emergencia. Pero seguimos hablando de las consecuencias de las lluvias, de los desbordes. Estamos preocupados porque la cifra de casos de zika en la provincia de Chincha, en Ica, está creciendo de manera alarmante. Al menos serían unas 33 personas, las portadoras de este virus. La situación se complica dado que este número podría aumentar hasta el 10. El distrito de Sunampe, en Chincha, viene realizando campañas de prevención de esta enfermedad, además de iniciar fumigaciones en las viviendas de los vecinos. Frente a este panorama, tiene que conocer qué es el zika, qué es el dengue. Todo en la siguiente nota. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el zika y el dengue? El zika creo que es otro insecto más grave que el dengue, ¿no? Bueno, sobre el dengue sí, que cuando dejan los cilindres de agua abiertos, pueden llegar y venir a atacar, pero no sé cuál es la diferencia. El zika es más peligroso que el dengue. La respuesta es clara. Hay una gran variedad de zancudos, pero solo el Aedes aegypti transmite el dengue y el zika. Cómo surgieron los virus es aún desconocido, pero el doctor Víctor Cabrera, de Solidaridad Salud, nos explica el ciclo de transmisión de ambas enfermedades. Digamos que hay un paciente que está infectado. No tomó las medidas de precaución, simplemente está dormido. Llega el mosquito, pica al paciente, se lleva el virus con él y va justamente con otras personas y se llegó, aquí también quiero picar, y inocula también el virus ahí. Pero estas no son las únicas formas de adquirir la enfermedad. Se habla de la forma de transmisión sexual y se habla de transmisión vía sanguínea, e incluso la vía vertical o perinatal. O sea, la madre que tiene el zika se lo puede contagiar al pequeño y es justamente lo que hace ya un tiempo se estuvo hablando bastante, de la microcefalia. El zika y el dengue tardan entre 2 a 7 días en presentar síntomas. Si usted comienza a sentir mareos, fiebre alta, dolor de cuerpo, deshidratación y sangrado, puede que padezca dengue. Pero si en los síntomas anteriores usted le suma conjuntivitis, acuda de inmediato al doctor para descartar que sea un nuevo caso de zika. Si creía que este mosquito incube en agua en posada o insalubre, el doctor Cabrera desmiente esta creencia. El mosquito, el Aedes le gusta mucho el agua limpia. Es un mosquito limpio. Entonces, le gusta estar en los depósitos de agua. Si, por ejemplo, usted ve que ha llovido o vaya con un cien de agua en llantas, sobre todo, en baldes de plástico, tírala. Si usted presenta uno de esos síntomas, acuda lo más pronto posible a un centro de salud. Un especialista debe orientarlo y evitar que su situación empeore. Recuerde que podemos ser una sola fuerza contra la proliferación del zika y dengue. Todos debemos estar prevenidos. ¿Qué hacer? ¿Cómo detectar y evitar la propagación? Hay algunas recomendaciones muy fáciles. La primera, no dejar envases, agua en posada. Si tiene un contenedor de agua, tiene que taparla. Si tiene miedo que se abombe, no le pone tapa, usa estas gazas con una suerte de elástico para que no pueda entrar el mosquito. Segundo, si está lavando la ropa, no la deje mucho tiempo remojando, porque esa agua en posada, agua limpia, además, como nos dijo el médico, también trae el mosquito. En el caso de los baldes, en el caso de las macetas, téngalas boca abajo para evitar que entre el mosquito. En el caso de los alimentos, protegerlos con mosquiteros. Así están protegidos. En el caso ya de las personas, hay que aplicarse repelentes sobre el cuerpo, en todo el cuerpo, incluso la ropa, cada cuatro horas. Finalmente, ya en las camas, antes de dormir, para evitar picaduras, también es importante utilizar mosquiteros. Y hay un dato adicional. Además, si la prevención no le cuesta, quizá por el bolsillo le ayude. Hay un dato. La Municipalidad de Lima ha impuesto o va a imponer una multa de 3.920 soles por crear condiciones que favorezcan la reproducción del zancudo transmisor del Zika y el D. Ya lo sabe, son las recomendaciones entonces. Continuamos en Colombia. Allí continúa, lamentablemente, el aumento del número de víctimas que ha dejado un alud que arrasó con el pueblo de Mocoa. Juan Jacobo Castellanos, de nuestro canal aliado Caracol, nos tiene más información. Hola, saludos desde Mocoa, una ciudad arrasada por una gigantesca avalancha. La última información que nos han confirmado las autoridades colombianas es que hay 273 personas muertas, 262 más heridas, un número indeterminado de desaparecidos y cerca de 10.000 damnificados. A Mocoa ha llegado en la tarde de hoy el presidente Juan Manuel Santos por tercera vez en la consecutiva para poder liderar la atención a los damnificados y la reparación de esta zona del sur de Colombia. El presidente Santos ha nombrado a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como el hombre que va a ser el líder en la reconstrucción de Mocoa. También ha declarado la emergencia económica, social y ecológica para conseguir los recursos lo más pronto posible e iniciar la reconstrucción de esta zona que prácticamente quedó arrasada y con sus viviendas, sus estructuras en el piso. Mañana en la mañana estarán llegando 40 toneladas más de ayuda de víveres para poder atender a los damnificados. Hoy ya se están distribuyendo 20 toneladas, sobre todo en los albergues. En Mocoa, paulatinamente está volviendo el agua y la energía y la atención prioritaria es para los niños y las madres gestantes. 1.200 rescatistas de todo el país, componentes del Ejército Nacional de Colombia, de la Policía Nacional, de los bomberos, de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, están tras el rastro de los desaparecidos. Siguen removiendo gigantescas rocas, tratando de ubicar a las personas que no aparecen. Obviamente en este lugar, como el hospital principal de Mocoa, siguen llegando las personas para buscar a sus familiares y a sus amigos que todavía no aparecen. Es toda la información desde Colombia. Vuelvo con ustedes a estudio. Muchas gracias, Juan Jacobo Castellanos. En el plano político acá en el Perú, el congresista de peruanos por el cambio, Carlos Bruss, sería suspendido por 120 días. Esto por orden de la Comisión de Ética. Esto luego que la mayoría de votos de la bancada fujimorista a favor de la suspensión por la solicitud que hizo Bruss al pedir resguardo policial en la inauguración de su restaurante. Pese a que esta suspensión aún va a ser debatida y votada en el Pleno, la Comisión de Ética también acordó que el caso sea evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la también fujimorista Karina Beteta. Esto podría concluir en el desafuero del congresista Carlos Bruss. La congresista Alejandra Aramayo, una de las autoras de la ley de medios, afirmó que el pedido de Kenji Fujimori para que retire su iniciativa no es atendible. Esto sucedió tras comentar las últimas declaraciones del legislador más votado de todo el Congreso. Él afirmó que no va a ser candidato a la presidencia de la República en el 2021. Repareció para una vez más cuestionar ciertas actitudes de sus colegas de bancada. Ahora fueron Úrsula Letona y Alejandra Aramayo a quienes pidió retirar el polémico proyecto de ley de control de medios. El pedido del congresista Fujimori es un pedido respetable, pero no atendible. ¿Por qué? Porque un congresista no le puede decir a su par, oye, retire. Es como a ti te digan, no formules tal pregunta. Aramayo dijo que su proyecto para que personas con sentencia firme no formen parte de los medios de comunicación no daña la imagen de fuerza popular, tal como aseguró Kenji Fujimori. Los partidos políticos no pueden estar haciendo un cálculo de qué le da más votos o no. La ex-congresista Luisa María Cuculiza pidió superar las discrepancias y saludó que Kenji haya revelado que no será candidato presidencial en el 2021. Parece que no le gusta venir al Congreso ni estar en las comisiones. Es más operativo, ¿no? Entonces hay que dejarlo trabajar. Legisladores de otras bancadas opinan que la nueva controversia agudiza las divisiones dentro de la bancada Fujimorista. No hay un sector albertista que encabeza Kenji Fujimori, pero que no puede en esos momentos imponerse, ¿no? A un sector mayoritario en el cual está Keiko, ¿no? Diferencias que creen podrían superarse ahora que Kenji ha decidido dejarle el camino despejado a Keiko Fujimori, al menos en el plano electoral. ¿Me recuerdan a Eufrosina Santa María, la ex vice-ministra de Agricultura, que renunció luego de ser grabada tomando sol y faltando al trabajo en plena emergencia nacional? Tras el escándalo, la Procuraduría del Ministerio presentó una acusación penal contra Eufrosina por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, omisión de funciones y falsedad genérica. Atención, lo que nos preocupa a todos, la inseguridad, los robas casas, esta vez de ventanilla, siguen sembrando miedo entre los vecinos de ese distrito que piden a las autoridades municipales redoblar la seguridad. Observe bien a este hombre de gorra negra y polo gris. Su nombre es Reinaldo Capcha Crisóstomo, de 51 años. En ese momento estaba siendo detenido, acusado de robar en más de 10 casas y negocios junto a sus presuntos cómplices. Han cortado las fajas y acá la han sacado toda. Esto ocurrió el 22 de marzo. En aquella oportunidad el serenazgo de Ventanilla lo puso a disposición de la comisaría de Pachacuati. Pero a este tipo solo le bastó 10 días para volver a las calles. Es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Según información de serenazgo, nuevamente Capcha y su cómplice intentaron ingresar a una vivienda en el asentamiento humano Carlos García Roncero. Cuando tratan de intervenirlo, se da a la fuga en este auto blanco, pero finalmente logran dar con él. Los vienen capturando, pero ¿de qué vale? Dígame, a ver, los traen a la comisaría. La comisaría dice que la culpa no es de ellos. Bueno, también hacen su trabajo. En este caso, pues, ¿quién tiene la culpa? Son los malos fiscales. Hartos de esta situación, los vecinos de Pachacuati que realizaron una protesta en los exteriores de la comisaría, donde exigieron que esta vez este sujeto no vuelva a las calles. Y luego de la denuncia de 90 sobre una banda que se dedicaba a asaltar taxistas en el Callao, la policía logró capturar al cabecilla de esta organización conocida como Las Hienas de Carrillo. Se ha tirado, ha huido por acá y se ha tirado ahí, sin escapar. Ángel Omar Fernández Mariluz estaba dispuesto a todo con tal de huir de la justicia. Se lanzó desde un tercer piso, mientras sus familiares y vecinos se encargaban de obstruir el trabajo de la policía. La semana pasada, 90 denunció que existía una banda de delincuentes que asaltaba a taxistas en los barracones del Callao. La modalidad consistía en que los asaltantes pedían el servicio a través de un aplicativo. Uno de ellos se hacía pasar por pasajero y luego todos atacaban al conductor. La policía ha identificado a Fernández Mariluz como el presunto cabecilla de la banda denominada Las Hienas de Carrillo. La captura de Ángel Omar Fernández Mariluz está orientado a identificar a otros integrantes de su organización delictiva. Pues como reitero, ahí se le identifica como quien dirige esta banda delictiva. En un rápido registro por la casa de Fernández Mariluz, la policía encontró desde droga hasta municiones. Tenemos munición de varios calibres. De acuerdo a las estadísticas de la región policial Callao, el año pasado se registraron 94 robos a taxistas. Y este año ya van 20 solo a aquellos que trabajan con aplicativos. Las zonas de acción de esta banda habrían sido los jirones Carrillo Albornoz, José Galvez y El Cochrano. Dos mujeres utilizaban niños para pedir dinero y así ganaban miles de soles. Y también con, ahí está, con Trofeo Humano, Inés Melchor regresó al país. Tenemos más, al regresar. La policía hizo un seguimiento durante semanas a una mujer que mendigaba con sus hijos en las calles de Ayacucho. En solo un par de días recolectaba miles de soles. Esta campesina pide ayuda en las calles de Ayacucho para mantener a sus hijos que juegan a su lado en medio de la lluvia. Vende turrones y pide apoyo para sus niños que no habían comido ese día. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Juan Cablica, ¿no? Juan Cablica. Una mujer se le acerca y la campesina no sospecha que es una policía que le hacía seguimiento durante semanas. La campesina y su hermana, que también hacían mendigar a sus hijos, terminan de vender y pedir ayuda en las calles y se dirigen a una farmacia para, aunque usted no lo crea, cambiar miles de monedas en billetes. Un policía que simulaba ser cliente de la farmacia lo agrava y confirmaba que estas mujeres no eran pobres. Luego de cambiar varios billetes de 100 soles, se fueron a seguir mendigando y ahí les cayó la policía. Al llevarlas a la comisaría, mire la cantidad de dinero que les hallaron en sus polleras, fruto de las dimostras que la gente les daba de buena fe. Y en registro personal a estas señoras se les encontró más de 4.000 soles, que indican ellas mismas que es producto de la mendicidad de tres o de cuatro días aproximadamente. Estos menores permanecían bajo la lluvia y en la calle. Así exactamente, estos menores permanecían bajo la lluvia, en el frío, dormían en el suelo, es más, ni siquiera comían. Al mes ganaban, escúchelo bien, cerca de 35.000 soles y encima no alimentaban bien a sus hijos. Lloraban al ser descubiertas y saber que podrían ir a la cárcel y perder la custodia de sus cinco hijos. A quienes explotaban y se enriquecían ilícitamente, también a costa de mucha gente de buen corazón. Detrás lograr el oro en la Maratón 42K de Santiago, Inés Melchor llegó a Lima. La fundista contó que tiene familiares afectados por las lluvias y los huaycos, por lo que envió un mensaje de esperanza. Nuestra atleta olímpica Inés Melchor llegó procedente de Santiago de Chile, luego de ganar la maratón realizada en ese país. La huanca vilicana aseguró que se sintió conmovida con los damnificados, pues su familia es parte de ella. Son cosas impactantes que aún no deja como persona, ver las necesidades que están pasando nuestros compatriotas, en especial del norte, e incluso aquí mismo de Lima, y aún más complicado cuando tienes familiares cercanos en esos lugares. Decirle que el Perú entero está con ellos, somos una fuerza, son momentos difíciles que están pasando, pero que con la unidad vamos a poder superarlo todos. Revela que lo más complicado no fue la distancia ni el lugar, sino el miedo de salir nuevamente lesionada, como sucedió en Toronto 2015 y Río 2016. No he ido específicamente a buscar tiempo, a bajar récord, porque primero quiero nuevamente agarrar confianza, porque son meses que llevo sin competir. Agradece el mensaje del presidente de la República por su triunfo, y sobre todo por mantener su palabra de realizar los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Estoy muy contenta, como siempre le he comentado, siempre el Estado se está identificando con el deporte, y los deportistas también estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está brindando. A pesar de todo lo que está pasando, sí nos gustaría que, tal vez hay muchos comentarios que se han visto en el momento, que es por nuestra parte de los deportistas, somos muy egoístas. No es así, yo creo que las dos cosas podemos hacer de la mejor manera, pero todo el país unidos. Nos vamos, muchas gracias por su sintonía. Usted está bien informado, ya puede descansar. Buenas noches. Usted está bien informado, ya puede descansar.